Isabel Camino Que hay aquí con mi amor y así Yo no sé por qué no te hice escuchar Hoy te ves que no lo viví Mi gente va a ser mala quizás Que hay aquí con mi amor y así Pero en el pecho que la triste verdad De que eres yo barrado sufrir Y yo voy a quedar soledad Y no voy a llorar Vamos a ver a mí, la sangre de tu alma Se trae la exclusión que te van a seguir Yo lloro de porción y no vuelvo a llorar Si te quieren bailar, yo no voy a seguir Yo soy el peor grande, pero a punto más feliz Yo no pude descritar, dejando ver que yo Yo no voy a quedar así ¡Eso se me hace un hombre! ¡Eso se convirtió! ¡Eso se convirtió! ¡Eso, espíritu, espíritu! ¡Eso, espíritu! ¡Eso, espíritu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!